Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo, claro, Capriles tiene un perfil más moderado y no quiso llevar hasta el extremo la confrontación con el régimen, tampoco lo quiso hacer en 2014. Tú lo que me quieres preguntar es que para ti fue como una especie de traición, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo creo que es un conflicto que ya muy cerca, bueno, toda mi familia y mucha gente que fue a votar y en el momento dado cuando el líder tenía que poner una posición un poco fuerte, parece como que se vio debilitado y sí que traicionó un poco a sus votantes en ese sentido de decirle, vale, era el momento de salir a la calle, sabemos que nos han estafado y le pido a la gente que se quedara en casa. Entonces, yo creo que eso sí que evitó un poco la posición que ahora con Leopoldo está cambiando un poco. Yo creo que sí, efectivamente. A ver, le faltó valor político, quizá, sí, pero también hay que entenderle a él. Era un suicidio sacar a la gente a la calle en 2013, porque el chavismo tiene evidentemente todas las artes por el mango, tiene el aparato del Estado y un aparato del Estado que ha demostrado que es capaz de utilizar, no es como otros tipos de regímenes que quizá a la hora de reprimir, hablemos en claro, tienen más reparo o no se atreven a sacar los tanques a la calle, por decirlo muy gráficamente. En esa coyuntura, Capriles sabía que el régimen todavía tenía mucha más fuerza que la que tiene ahora, infinitamente más. Incluso tenía la legitimidad del fallecido, es decir, las elecciones finalmente no fueron votar por Maduro o no, era votar por Chávez transparentado en Maduro, ¿verdad? Entonces yo creo que Enrique Capriles no tenía la fortaleza política suficiente para encarar al régimen y ganarle al régimen en la calle. Si lo piensas bien, un año después, con un deterioro mucho más profundo del régimen y apostando por ganarle al régimen en la calle, la oposición fracasó. En 2014, la teoría de acabar con el régimen mediante protestas populares no se consiguió, ¿verdad? También porque la oposición está muy desunida y lo va a seguir estando y a medida que se tengan que tomar nuevas medidas lo va a ir estando más. En cuanto a lo de la guerra civil, bueno, yo no soy tan catastrofista. Además, para aquella guerra civil, a día de hoy tendría que partirse el ejército, tendría que partirse en dos, porque si no, ¿quién es tu contraparte? No, pero quiero decir que, considerando el ejército tan vivido como está, porque hay muchísima parte chavista comprada, confesa, y otra parte que sí que se está viendo, que se puede un poco disolver, y viendo las diferencias que hay entre Diosdado Cabello y Maduro, quiere decir, no veo una solución a que Maduro vaya a soltar el poder y los militares lo permitan, si no llega a haber un conflicto armado que al final no lo quiere nadie, pero yo lo veo más inevitable. Mira, visto como lo que ha venido ocurriendo en América Latina en las últimas décadas, donde ya no hay golpes de Estado, y lo más parecido que ha habido ha sido lo que podríamos llamar golpes blandos, yo soy más, me inclino más por pensar que pudiera ocurrir una especie de golpe blando, si finalmente que una parte del ejército, o el ejército entero, le planteara a Maduro que tiene que renunciar, que no cuenta con el apoyo. Más veo esa salida que una tan traumática como la que tú propones, bueno, la propones, la propones, ya sé que no, la que estás planteando de una posible guerra civil. Sí creo más en lo que decía antes, no en un Estado fallido, porque eso quizá es demasiado, pero sí un Estado con zonas fallidas, y con muchas zonas fallidas, y de penetración del narcotráfico que ya está, de hecho ya está, fundamentalmente la salida de la droga hacia Estados Unidos es a través de Venezuela, actualmente. Entonces, sí creo que ese deterioro del Estado se va a profundizar, y eso va a provocar que haya zonas donde, evidentemente, el Estado directamente desaparezca. Ahora voy contigo. A ver, como voy a formular la pregunta, ¿hasta qué punto, en la última parte has explicado el cambio de viento, en la poli en toda América Latina, ¿hasta qué punto afecta todo esto que está ocurriendo en Venezuela y lo del narcotráfico a las naciones del centro de América, a México, sobre todo, a Salvador, a Honduras, a Guatemala? Es muy buena pregunta. Mira, realmente si tuviéramos que preocuparnos por una zona en América Latina, mis preocupaciones serían tres. Una, Brasil. O sea, lo que está ocurriendo en Brasil es gravísimo, sobre todo desde un punto de vista interno, pero sobre todo por la capacidad de arrastre que tiene, sí se sigue profundizando el deterioro institucional, político y económico, porque, finalmente, Brasil explica la marcha económica argentina, por poneros un ejemplo, incluso la de Mercosur, la de Uruguay, la de Paraguay. Es decir, que caiga Brasil o que se profundice la crisis en Brasil arrastra, como mínimo, a Sudamérica. El siguiente área de preocupación, ya lo hemos visto, es Venezuela, porque, de parte, se va a seguir deteriorando la economía, sin duda, y la coyuntura política, a día de hoy, veo muy complicado que se llegue a un acuerdo, a una especie de pacto nacional entre chavistas y anti-chavistas. Y, muy bien, lo que tú has comentado, la siguiente área de preocupación para mí es Centroamérica. Es decir, si hay un lugar en América Latina donde los estados pueden ser verdaderamente copados por el narcotráfico y el crimen organizado, es Centroamérica. Imaginaros, Centroamérica son cinco pequeñas repúblicas que prácticamente no tienen capacidad para mantener el control en su territorio. En Guatemala, que es una zona que yo conozco bien, porque allí he vivido, hay una zona que se llama el Petén, que está al norte, en la frontera con México, que el estado está prácticamente ausente. Es que no hay, no hay estado. Entonces, por ahora son zonas muy concretas, pero el deterioro institucional, lo que ha pasado también en Guatemala, es decir, lo que ha pasado en Guatemala es una gravísima crisis institucional que se llevó por delante al presidente, que ha colocado en la presidencia a un tipo con muy buenas intenciones y que ha recogido el malestar de la población, pero que, aparte de inexperiencia, pero bueno, eso se puede arreglar rodeándote de un buen equipo, prácticamente no tiene partido en el que apoyarse y una debilidad en el legislativo enorme. Con lo cual, todas las esperanzas que en él han puesto, para mí excesivas, la población se van a ver más pronto que tarde defraudadas, porque no hay con qué, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que esas tres zonas son las más problemáticas. Por ponerte un ejemplo, se habló durante mucho tiempo de que México era un estado, estaba, México nunca va a ser un estado fallido. México tiene un estado muy potente, en algunas, con debilidades obvias, lógicamente, pero no iba a ser nunca derrotado por el crimen organizado, sobre todo porque, más allá de la frontera de México, está Estados Unidos. Hablaríamos de palabras mayores, ¿verdad? Entonces, si se necesita un nuevo plan Colombia, que fue muy exitoso, es claramente en Centroamérica. Muchas gracias por la conferencia. Ha hablado de que la acción democrática y la unidad popular coinciden en su oposición al chavismo y difieren en el aspecto táctico de cómo derrocarlo. Aparte de eso, ¿hay diferencias ideológicas entre estos dos partidos? Bien, sí, bueno, pero no tan significativas como para que digamos que el eje que articula todo sea la diferencia ideológica. Aparte, ahora mismo, la diferencia ideológica, si quieres llamarlo así, en Venezuela, no es tanto si eres adeco, copellano, de derechas o de izquierdas, no, no. La diferencia, el eje de la política venezolana es chavismo-antichavismo. Bueno, cuando esa contraposición acabe, veremos. Te voy a poner un ejemplo para que veas otro ejemplo de otro lado, pero que ha pasado más o menos lo mismo. El eje político en Argentina era kirchnerismo-antichisnerismo. Tan es así que Macri, me vais a permitir que haga una simplificación muy simplificadora. Ahora, Macri, de derechas, aunque es más complejo que eso, pero bueno, para que nos entendamos todo y sirva el argumento. Macri, de derechas, ha ido en alianza con la Unión Cívica Radical, que teóricamente es socialdemócrata, y con una señora que se llama Elisa Carrió, que hasta hace poquito, os aseguro, que hablaba de Macri pestes. Entonces, diría, ¿cómo se ha juntado la derecha con la socialdemocracia, con una tipa que siempre ha dicho que es antimacrista, y que odia todo lo que significaba Macri? Porque el eje de la política argentina no pasa por la derecha o por la izquierda, pasa por kirchnerismo versus anti-kirchnerismo. ¿Y en el caso de la acción democrática y la unidad popular, quién es la derecha y quién es los socialdemócratas? Bueno, los ADECO siempre fueron los socialdemócratas, siempre fue un partido socialdemócrata. De hecho, Carlos Andrés Pérez era muy amigo, pero muy amigo, de Felipe González, por poneros un ejemplo, ¿verdad? Ese vínculo. Y sería más centro-centro-derecha. El resto de partes, exacto, sería más bien centro-centro-derecha. Gracias. 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 Gracias.